A priori con... La idea es la misma, te piras de la línea y que le ralza a pañe Exactamente, ¿no? Así que... Bueno, pues vamos a ver cómo se le da Sacan a Alistar, que es un campeón que está ganando Mucha presencia en este meta, como ya sabéis Y que está bastante fuerte también Eso lo que hubo, por si queréis spamearlo 1-1 en el marcador Como decimos, vamos a tener serie Sensaciones BB del draft de ambos equipos A ver, es mejor que el de la primera partida Este de BDS, por lo menos O sea, algo puede hacer Otra cosa es que G2 ha sacado un draft parecido No sé, Tessrack, si mejor Porque mejor quizás no es De momento Yo sé, Kakor Kakor de qué Se ha equivocado O sea, de hecho es que a Kakor El pobre chaval ese no va a poder ver en un presencial Joder, hasta el año que viene, ¿no? A los presenciales de la OTP Bueno, puede llegar Está insinuando Me ha llegado que Carmine Corp No va a estar en la final del EMEA Master Que se lo haga con Pelier el día 8 de septiembre Efectivamente Le está diciendo, sí, sí ¿Quién va a estar en esa final? Va a haber otro equipo azul A Movistar Raiders Vale ¿Contra? Un equipo rojo y blanco-negro Bisons Y Club Efectivamente Es lo que va a haber Así que se pongan las pilas Punga de G2 Y le da tiempo de reacción a Seoke Está viniendo a desbaratar la jugada Aunque llega algo tarde Mínimo van a denegar unos cuantos minis En los de G2 Sí, parece ser que ese es el objetivo Seoke tiene que llegar también al apoyo Vamos a ver si pueden buscar la pelea o no Siguen denegando aquí algo más Cuidado porque Flash A se mete a melee La juzgación bastante buena Va a llegar el lock-up también Vamos a tener primera sangre Y se la va a quedar ya No se la ha cedido a Broken Blade Bastante extraño por parte del peruano Y Adam ahora que vamos a ver Si recibe el Dive o no Activa la E Llega también el W Se mete a melee Flash A se va a llevar un asesinato Muere Yike Pero estos son muchos minions Que puede perder Adam A pesar de que tiene el teleporte disponible Muchísimo valor Con lo cual también hay que saber leer Cuál es el estilo de juego del rival Y por ejemplo G2 Es de los que tienen mejores líneas de la competición Y mira el tradeo Le está metiendo a Broken Blade De nuevo a Adam Que ha querido blindpiquear el reenectón Y no le ha salido nada bien Cuidado en el medio nook Tocadito con Caps Que le quiere meter el tradeo Pero está vacío por la zona Quiere volver a Divearle Esto lo puede hacer el Kled Porque se va a desmontar Se queda muy tocado ¡Adam! Solo bolo de Broken Blade De nuevo Alcanza el nivel 6 Y es que ahora mismo la top lane La top lane es una desgracia para BDS Que ya hay por el carril central Con lo cual Hay una pequeña ventaja de G2 En prácticamente todas las líneas Porque sumamos lo de la top lane Y lo de la mid lane A los 16 minions de diferencia Que hay en el carril inferior Estamos hablando de que G2 Sale con 2.000 de oro de ventaja A repartir entre prácticamente Todos sus miembros Con lo cual Esta presión Que se traduce en que Miki recibe un testarazo Que no le va a poner en peligro Y ya hay que ha empezado El primer dragón de la partida No sé si lo va a querer pelear BDS Que está rodando por la zona Parece que no Así que como tú decías Terrac primer dragón de la partida Para G2 Que se coloca además 2K de oro por encima A este minuto 6 Otro early game Desde el lado azul Aplastante Qué casualidad Que el lado azul esté roto Me ha ido a nada No hombre no Pero es culpa del drag No Flashea la cara Cuidado con Hansama Le hace una especie de insect Se puede comer el stun Finalmente tiene que acabar flasheando el francés Y Miki que quiere darle la vuelta a todo esto A pesar de todo Como veíamos el tradeo Ha sido bastante bueno Por parte de Grego Cuando súper agresivo Frente al francés Está llegando ya por la zona Tiene el buffo rojo Y tiene también Recordamos Esa primera sangre en su marcador Cuidado con Crowning Que acaba de hacer Tiene el destello Tiene que gastar rápidamente el flash Tiene limpiar mucho Cuidado con la vaca Porque aparece ahora Pero el stun Ha sido bastante bueno A pesar de todo se lo quita rápidamente Mucho cuido con Crowning El esloveno que podría acabar muriendo Ay, 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 ay Crowning que no cae o sí Crowning que no cae o sí Kill para Caps Y puede ser una doble Ha fallado todo Ay, 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 ay Lo que acaba de hacer Rasmus Ay, 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 ay Parece la Nico de Faker Se acaba muriendo Doble para Caps Que bueno Lo que Caps te da A veces también Caps te lo quita De hecho Seo está viniendo a la zona La turuta que no llega Y Caps debería de poder marcharse Jugada cómica Ha fallado todo Ha tenido que esperar a que vuelvan los cooldowns Y ahora podría estar en problemas Porque viene New que intenta rascar algo Uy, es que aparece Como decías New Que le va a predecir el flash Flash por flash Falange imperial Y Caps me parece a mí Que no va a escapar de aquí Intenta hacer tiempo Pero el soldado de Surima Que va a rematar Y se va a llevar El shutdown que tenía Caps Primera kill para un Azir Que puede llegar a ser muy importante Para BDS Si, pero también hay que tener en cuenta Que pierdes mucho tiempo Rotando Seo y New Que recoger esa kill Que es verdad que si Caps Hubiera acertado sus habilidades Nunca se hubiera materializado Y habría sido una jugada Mucho más limpia Pero la situación Nos lleva a que Jungla y medio de BDS Están abajo Pues el heraldo Es completamente gratis Me ha hecho gracia Que ya hay que gastar el gestello Para que no le vean Y con la W Con el salto rel Se ha puesto Literalmente Encima del ojo Del escurrizo Por lo que No ha sido para nada Tiene la información BDS De que es esta nación del heraldo Pero bueno A pesar de todo como decimos Va a ser heraldo gratuito Más que nada Porque Seo también estaba Por la botlane Ha tenido que finalmente Baquear Y la ventaja son 2200 A favor del conjunto de G2 Y cuidado con el Istar Porque está rotando No sé si hay que hacer algo más Aquí la Bro Quizás colocar un War O jugar con el gestello Va a ser esto segundo A ver que hace la vaca Está inventando Pero de momento parece Que no lo acaba de ver claro Y es que Recordemos que no tiene La falange Y eso puede ser importante Y efectivamente La Hidra Borat Ha llegado en 9 minutos En la top lane En la primera partida Ha sido el minuto 11 Con lo cual significa Que estamos hablando De una paliza Todavía mayor En este tercer mapa De lo que ha sido Ese mismo matchup En el que ha abierto Esta serie Al mejor de 5 El primer mítico Eso sí lo tiene Seo En el inventario Con la canción de batalla De Surelia Pero otra diferencia clave Del primer mapa a este Es que en este vaqueo Adam no ha completado Oye que flanco Llevo buscando la Bro Media hora eh Sí, sí, sí ¿Lo va a conseguir? Lo va a conseguir Llevo a media hora esperando Está apareciendo Seo Van a pillar vaqueando Pero chaval Que te acaban de pillar Mikis que tiene que pivotar Pero aparece Lavrov Sorpresa la vaca Que viene desde la espalda Mikis que tira la ult Intenta escapar Pero parece Que lo va a conseguir Gastando el destello El flanco de Lavrov No era malo Y ahora cuidado Porque golpea la trota Margarita Que le va a cortar El paso nook Que va a acabar Reclamando la kill Segunda kill Para Zir Y el flanco de Lavrov Que al final Era una genialidad Dicen que la paciencia Es una virtud Igual que Caps Con lo cual la diferencia Son los 30 minions Que ojo Cuidado con los pelledas Que le quiere meter a Mikis También Jake Puede estar en problemas Tira F romántica Llega la ulti de Caps Todo el mundo por los Aries Van a acabar con la vida De Libyan Pero cuidado Porque se va a haber metido En un problema Caps Y es que Lavrov Lo intentaba expositionar Pero no tiene daño Ahora mismo el hacer Para acabar con nadie Jake parece que iría a buscar La ronda 2 Porque le va a meter el knockup Le va a meter también el stun Pero Jake va a acabar Siendo golpeado por el Alistar Es un 1 por 0 En el carril central G2 Que quiere recuperar sensaciones Están midiendo muy bien El rango de la torreta Los de G2 ¡Eh! New cazado New que se muere Y de nuevo tenemos Dos kills de diferencia En la calle central Tassese Asesinato doble Para Rasmus Tenemos teleporta a la espalda Kraunin que recoge las plumas Y creo que está muerto Porque llega Brockenble Va a gastar la tormenta de plumas No la puede recoger Porque había gastado Tesla Y va a ser una kill Muy sencilla Tercera Cuidado con la Brov F tunea Caps Puede ser bueno Tiene que llegar también Jake a los refuerzos Gasta el nuevo doble En lo que acaso precioso Saca otra kill más Son un total de 3 En esta jugada para Caps Mucho cuidado Porque podríamos unir ahora El flash deseo Para sacar asesinato Margarita Que no impacta El daño sobre Caps Porque se metía finalmente En el arbusto Y otra más finalmente Para Rasmus El principito Que sale con 4 asesinatos En esta jugada Trinidad terminada Para Hansama Va a vaquear aquí Espérate Espérate Sí, sí ¡No! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Crawny, no! ¡Y se flashea encima! Le acaba de humillar Broken Blade Que gasta el destello Pero Crown Y que no sabe Que cuando te ponen La correa Tesslack Tienes que obedecer ¡Madre mía! La que la acaba de meter Ahora cuidado Porque pueden intentar Cortar el back Aparece el abrof Se va a desmontar Podría montarse de nuevo Parece que es imposible Y es que la kill Se la va a llevar Nuke Shutdown Que se lleva a decir Que va a ser La gran esperanza De BDS Sí, ahora mismo Desde luego Que Niuke puede ser Ese baluarte Para que BDS Tenga algo de esperanza Al escalado Pero aquí hay que hacerse Una pregunta muy importante Mellado ¿Cómo sabe tanto de correas Bebé? ¿Eh? Por mi perro Ah, vale Yo tengo perro He visto una foto De Bebé con una correa Por cierto ¿Qué? ¿Cuándo? La vi el otro día Ah, pues no sé Mía no es Ya, ya Tengo muchos parecidos Ya lo sabes Sí, sí La vi el otro día Bebé Con un corazoncito ¿Qué le subí yo? Se está yendo El misterioso Ya, ya Cuidado aquí Adam Recibía el pokeo De Hansama No es bueno Finalmente El disparo místico Claro, es que Hablar de BDS Pues es lo que tiene Ya, sí No, que Ya sabemos Nick Sí ¿Pero el de Valorant O el otro? Los dos Ah No, ninguno 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 Que lo mufo No lo agafes Lo mufo ¿Cuál es Valorant? Cayeron a Losers Pero ya Ganaron a Foot En Losers Y se enfrentaron No me acuerdo Bien se enfrentaban A DRX Los coreanos Cuidado aquí con Adam Que podría buscar La cazada sobre Miki Mientras tanto Ya que se está haciendo El heraldo Ahí está La segura Segundo heraldo De la partida Para el conjunto G2 Tiene Flash La truta que no buena Sobre la rel Se va a echar para atrás El equipo de G2 O está mateando Se ha ido finalmente Klete Creo que se podría haber quedado Y podría haber forzado pelea Pero finalmente No va a ser así Resetea el equipo de G2 Se llevan el monstruo neutral En su bolsillo Muchísimo valor De sacar otros 600 de oro Mientras de momento Se centran en zonear a Adam Que cada vez Va más por detrás No por farmeo Ahí se mantiene Sino porque no para de rascar El Killsbroke Le ha pasado también En la primera partida Con el Renekton No iba mal En cuanto a far Comparado con El Klete Pero claro Klete se llevaba estructuras Klete estaba todo el rato Sacando cosas Y se acababa poniendo Muy por delante El que también va a poner Muy por delante Es Caps Que tiene ya dos ítems Aparece el Heraldo En el carril superior Y veremos como quiere defenderlo BDS Porque parece complicado Cabezazo del Heraldo Y Adam Que quiere limpiar la oleada Van a dejar la torreta Muy muy tocada Y aunque no sea en este push Probablemente en el siguiente La acaben tirando Desde luego Ocho cargas Por cierto también En el sello oscuro Para Caps Muy fedeado La Nico Como decimos Que está en una muy buena situación No es la Ay, 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 ay Que listo Mickey Ahí para cortarle Finalmente Con la piña explosiva La truta Que era buena Hansama Que tiene que tener Limpiar Sacaba la margarita Por si acaso Iber Sigue pushando Caps Como tú bien dices En la zona superior del mapa Y son cuatro estructuras Ya a favor del equipo De G2 Porque ha tirado la torreta Rasmus El principito Que quiere buscar algo más Pero parece ser Que no va a ser Sobre Adam Que sigue respetando De momento al jugador Danés Pushaba abajo Kled se está echando para atrás, lo que el Míker ocupa. Y aquí, Kaps. ¡Olé! ¡Ha bailado, Paquitito! ¡Olé, olé, olé! ¡No pasa prohibido! ¡Epa! ¿Qué? ¿Cómo se mueve? Vamos a ver, cuidado aquí. ¡Olé! ¡A la carga! Kronik tiene que gastar el destino de Tormenta de Plumas. Mientras tanto, Adam que está sacando la estructura que Biel acaba de cerrar a Miem rápidamente. El lockup sobre Míker que no sube para nada porque pivotaba sobre Hans Amag. Va a caer la torreta a favor del equipo BDS. Esa es la primera para ellos, pero es que saca ya también rápidamente G2, la sexta, en su marcador. Mientras que Kaps pusea también en la botlane. Ha sido doble torreta a la vez en la calle central y en la botlane. Así que son dos torretas a cambio de uno. No ha muerto nadie, pero ya estamos viendo cómo se sigue disparando 8.200 de oro arriba el conjunto G2. Y el segundo dragón de la partida, con lo cual esto es mucha comodidad para G2. Según van completando los objetos y sobre todo ganando el terreno en el mapa. Es una partida que tiene un corte mucho más acelerado de lo que ha sido el primer mapa. Donde aquí ya BDS parece que no tiene ni tanto escalado ni sobre todo tanta capacidad de cobrarse los shutdowns. Un equipo de G2 que ha salido un poco más cauto en esta tercera partida de cara a lo que viene a ser irse de boca en las escaramuzas. Como hemos visto antes con el... Tú también tienes la gana, ¿no? ¡Ay, la última y de Kler! Y allí viene la caballería. Va a colocar la torreta a Nook. Quiere llegar con el TP Adam, que quiere ayudar a sus compañeros. Margarita, que le está pegando una paliza al pobre de Brokemey, que va a acabar desmontado. Quiere darse la vuelta a BDS. Quiere intentar sobrevivir al engage, que buscaba G2. Pero cuidado con Caps, que está convertido en una piedrita. Es prácticamente invisible. Va a entrar con la ulti. ¡Va a pierdas dos personas! ¡El combo es una barbaridad! ¡Van a acabar con Adam! ¡Van a acabar con la Brov! ¡Duble kill para Caps! Y el balón Nashor, que debería caer en manos de G2. Terrak, no lo digo yo. ¡Dímelo tú! ¿Qué te parece esta Nico? Bastante buena. ¿Qué te parece esta Nico? Bien. ¿Sabes lo que me parece? Inútil Renek. Sí, sí. Es verdad. Yo antes he visto una bócoa constrictor en el camino, Terrak. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y no has llamado a seguridad? Me ha dicho no, no. Es normal, tranquilo. Oye, ya tienes nada que hacer. Yo solo digo que Meñado ha venido con Wolf. Ya. No, no, si ya. Bueno, nos hemos encontrado en el Camerino, eh. Cuidado. ¡A la carga! ¡Cuidado con Jake! ¡Lo ha hecho bastante bien ya! ¡Caps! ¡A cuatro! ¡A cuatro! ¡Levanta! Y se lleva dos. ¿Y esto qué puede ser el punto y final de la partida? Porque solo queda Adam. Saca al pobre Ramón sobre ruedas. Con el pulgar arriba. Porque sabe que este cuento está acabado. ¡Qué sencillo lo ha hecho G2! ¡Veintitrés minutos! ¡17-5! ¡Dos a uno en la serie! G2 a un mapa de ser representante europeo de los mundiales.